2 cajas Voy por aquí a hacer una miradera Ve muchacho, ve y se feliz Drone bomba Venía de allá al fondo, tranquilo, tranquilo que todo está bien ¿De fondo cuál fondo? Hacia donde apuntó Como así de esos lados De esos oscuros lados Voy a bajar un segundo Voy a ir por mis armas Hacer mamadas Mary Jane No puedo subir Voy a comprar máscara Ah, ya tengo mentiras, adiós Ok, mamadera Oh, explique Ok muchacho, tengo el sniper de agua Y mi rompedora de cerca Tengo ataque terreno, cosito de gas Es un radarcito Muy bien Ah, bueno y tengo el... Creo que hay uno arriba en torre, pero no estoy seguro de... A ver... Voy a jugar balas para que sepa ir Y de placas No, ya por ahora no veo Ok No tiene cattle ¿Dónde están los otros muñecos? ¿Dónde están los otros muñecos? Ok Ok Vamos computer, vamos computerizadamente Bien, 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 déjame ir, puto Muy bien, monbongos A ver... ... ... ... ... ... ... ... Hay que escuchar, cayó acá al lado en el loadout, creo, piloto. Por arriba. Entraría el hijo de puta. Ah, lo maté. Ahora hay mamadas de esto, a ver qué pasa. Para acá ahí, ¿gués? Sí, sí, se va para la izquierda. Otro. Déjalo, 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 déjalo. Ya cumplí la misión de hoy, sí. Ya que la cumplí, voy a ir por mis armas, de verdad, por mi... Por mi ametralladora, muchacho, creo que estaré... No hay problemas, eh. ¿Dónde estás? Aquí. Adiós. No se ven. Bye, bye. No, señor. Qué nuevo al hijo de puta. Tiene mascarita. Sí. Nada mal para ti que hay la mascarita. Uy, llevo un cosito del gas, perro. Yo también tengo uno. Ojo, dos. Vamos a aguantar por aquí. Tiene minas. No, no tengo cattle, no tengo cattle. No, no tengo cattle. Don Ramón táctico. No, no tengo cattle. Tiene que cerrar por allá arriba, en ese... con sean firulo. En ese techo. No, esa mierda era. La prisión. Oh, shit. Podemos irnos por detrás, como por el bounty. o por dentro de la prisión si nos da no creo habría que ir aquí arriba pues aquí si nos da para cogerlo aquí donde yo estoy mire, no podemos vayar ahí viene, ahí viene ahhh ok, yo creo que era por el lado no, no alcanzo muchachos, voy a ver como subo hijo, ayuda, tengo gente por aquí ok yo tengo caja ahora yo tengo caja ahora ahora no puedo subir no 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 es es no 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 Pues bueno, la coja ahí, la quites. Y todo eso es máscara óptima caótica, por correr. Yo también. Yo tengo un conjunto de gas aerótica. Ojo el baume a la derecha. Y arriba tenemos gente segura. Sí, voy aquí por el borbito de esto. We're not going to go in there. Oh, you see him in there. There's someone right below us. Jajaja Buenísimo, buenísimo Cuarto Maté tres huevo El que te mato y el otro chico Tienes un ataque muy bien Jajaja Techo, techo, techo a la izquierda Ok, ok Quedan cuatro manes Granadas Granadas Creo que hay bengala y máscara Amix Buenísima Uy, marica, que putería de caguin, huevón Me salvo el resto del gas, esa maquinita de mierda Y aquí a punta de sonido, huevón Que con la derecha, ¿verdad? Uffa Se sto partando